Hola, buenas tardes. Espero se encuentren bien. Bien. Hoy venimos a Huescovina. Mucha gente va a conocer ahí. Este lugar, este lugar, está el cine. Cine, ahí dicen. Creo que Miguel vino al cine por aquí. Niki con su esposa vinieron al cine. Qué bonito está aquí. No manches, está fresco. Qué rico. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Aquí. Sombreando. Sombreando. Está bien rico porque hace demasiado calor. Está bien rico. Voy a ver. Hola, buenas tardes. Sí, aquí está bien fresco. Ahora ya están clavados aquí, miren. No, déjame. No, no creo. Sí, es una fuente. Ok, ¿qué nos cuentan? ¿Qué nos platican? A hoy, Tia Berta se vino temprano al trabajo porque iba a ir a cambiar sus coras. Y ella junta sus coras, sus penis y todo eso porque ya ve que normalmente aquí baja a la tienda, das tú 20 dólares. Baja a la tienda, das unos 10 dólares o algo. Y ahí te van dando como cambio, ¿no? Entonces, yo sé que mucha gente, muchos compatriotas latinos hacen eso, guardan todas sus coras. Yo conozco mucha gente que hace eso. Y ya cuando tienen muchas, muchos, ya los van a cambiar porque también hay máquinas. Ajá. Ahorita me dieron, ¿qué? ¿Cuánto me dieron? 70. Me dieron 70 dólares. 70 dólares Tia Berta se puso ella con el café. Y este, a ella le gusta su agua de Starbucks. La, ¿cómo se llama su agua Tia Berta? Su mango dragón. Su mango dragón. Este, y por eso nos venimos temprano porque Tia Berta tenía que cambiar sus coras y pues ya las cambió, sacó 70 dólares. Sí, ya nos sirvió para tomarnos un agua. Ya los invité. Ya los invité, invité a los dos y no, es bonito cuando uno, pues, digo, es bonito cuando uno, pues, compra algo y uno se lo come. Yo sé que uno también se lo merece de comer algo, ¿verdad? Y aquí estamos ya también para el trabajo. Sí, exactamente. Y otra cosa, creo que Delmi anda buscando otro trabajo, ¿no? Sí. En la mañana. Así es que alguien que sepa que un trabajo por aquí cerca, por... Si saben de por ahí de un trabajo, comentenle ahí para que vayamos o llevemos a Delmi y vaya a aplicar. O sea, puede ser en fábrica, puede ser en empaquetadoras, o sea, donde sea. Es divertente que cuando tenga su novio, ella va a venir aquí, mira. Van a venir a ver una película, van a entrar. ¿Van a venir? No, no, yo aquí no he venido. ¿A dónde? Como que no me gusta el cine. No, no me gusta el cine. No me llama la atención. Pero a veces uno viene porque, por necesidad, ¿va? Que a veces los chiquilines quieren ver una movie. Pero no, yo casi no. El cine, no. Que yo venga así, pues, yo, 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 ajá. Que diga, oh, quiero ir al cine o vamos a esto. No. Y la mayoría de gente sí le llama la atención, ¿verdad? Prefiero ver en mi casa más tranquilo, más relajado. ¿Y es caro la entrada? Depende de la película que sea. Yo pienso que como unos 45, 60, o depende de la película. Entonces, así es que, amigos, no dejen de ver este canal de Recetas Chapinas Tia Berta. Tia Berta quiere seguir trabajando en este canal. Eso hoy lo va a seguir trabajando. A veces se le complican las cosas, pero ella quiere, pues, echarle ganas, ¿no? Pero también necesita de su apoyo de ustedes para que ella siga adelante. So, creo que en este van a ser recetas. No tengo entendido. Tia Berta nos va a explicar ahorita. Y en el otro, o sea, van a estar trabajando los dos. ¿De verdad? ¿Qué nos dice? ¿O cómo le va a hacer? Ahorita vamos a hablar de eso del canal. Sinceramente se ha quedado. Ya no hemos grabado porque a Anakely le cuesta. Porque a Anakely también ahorita, pues, ella creo que tiene, tiene, ella está, ella, ella va a tener su propio negocio. Entonces ella, pues, ella sabrá cómo está con su negocio que va a tener. Pero por el momento yo voy a, pues, voy a subir videos cuando yo, así nosotros podamos con Delmy. Aunque sea, esto sí, espero el apoyo de ustedes también porque le digo, y le estaba yo diciendo a David, yo no quiero perder el canal porque sinceramente solo Dios sabe cuánto me ha costado para que el canal creciera y que de la nada, pues, lo abandonemos. No es tan fácil, va, que lo abandonemos. Pero espero también que ustedes me apoyen con darnos un like a nuestros videos. Aunque sean sencillitos, pero primeramente Dios ya lo sabemos. Ya más adelante nuestros videos también ya sean otro poco más mejor. Entonces espero el apoyo de ustedes y también Delmy, no sé qué, pero por el momento también quiero saludarlos a todos ustedes porque yo sé que son varios los que miran nuestros videos y agradecerles también por el apoyo que me han dado. Y los quiero mucho y no los quiero perder a ustedes porque son algo de nuestra familia. Esperamos que nos sigan apoyando en Recetas Chapinas, Tía Berta e Hijas. Vamos a estar subiendo videos ahí, bueno, en nuestros canales, el de aquí, vamos a estar apoyando como siempre y esperamos que nos sigan viendo e inviten a sus amigos, compañeros de trabajo que visiten nuestro canal y esperando que hagamos otro video de comida ahí en Recetas Chapinas. Ok, bueno, pues ya dijeron y que los apoyen y vamos a seguir, vamos a seguir porque yo también los voy a seguir apoyando haciendo videos y pues nada, nomás dejen su like y comenten si saben de un trabajito para que Delmy la llevemos a aplicar y nomás díganos a dónde y para nosotros ir a ver, a ver qué tal, ¿verdad? Bueno, nos despedimos de este video, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones y que Dios me los bendiga y una bonita tarde.